A partir de la noche del jueves inició el plan de restricción de circulación de motocicletas en la ciudad de Palmira desde medianoche hasta las 5 de la mañana que busca reducir la tasa de accidentalidad, entre otras cosas. La alcaldía del municipio de Palmira expedió el decreto número 088 del 19 de junio del 2018, el cual establece la prohibición de tránsito de motocicletas de todo cilindraje en la jurisdicción del municipio desde las 00 horas hasta las 5 de la mañana de todos los días de la semana a partir del jueves 28 de junio del 2018. Esta medida restrictiva será apoyada por las autoridades, policía, ejército y la misma Secretaría de Tránsito, quienes continuarán en sus labores de protección y vigilancia ciudadana. Cabe recordar que los ciudadanos que no respeten esta medida y sean sorprendidos circulando en sus automotores en las horas señaladas serán sancionados con la inmovilización de su motocicleta por tres días en los patios oficiales. El vehículo podrá ser retirado solo después del tiempo transcurrido y haber cancelado la multa correspondiente, los derechos de parqueo y transporte del vehículo en cuestión. Finalmente, se recuerda que la excepción de esta norma cobija el personal de seguridad privada que se encuentra en ejercicio de sus funciones, cuyos ocupantes deberán portar las correspondientes identificaciones oficiales o las autorizaciones oficiales de la Superintendencia de Vigilancia Privada. Asimismo, las empresas de servicios públicos domiciliarios de comunicaciones, igualmente médicos, paramédicos, periodistas y aquellos motociclistas que porten la carta de la empresa donde certifique que están laburando durante el tiempo de la restricción a que hace mención el mencionado decreto.